Ay Javi produciendo bichas LRD No no yo no ando en esa No no yo no ando en esa No no yo no ando en esa Yo no y no ando en esa Yo no ando en esa Oye para mio yo ando en mi deligencia Yo no ando en esta, yo no ando en esta Oye, bueno mío, yo ando en mi diligencia Con lo creo que limpiecito a una chica que no ande en esta Y con lo creo que limpiecito a una chica que no ande en esta Con lo creo que limpiecito a una chica que no ande en esta Con lo creo que limpiecito a una chica que no ande en esta Ay, no, no, yo no ando en esta No, 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 yo no ando en esta No, 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 yo no ando en esta No, 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 yo no ando en esta No, no, yo no ando en esta No, 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 yo no ando en esta No, no, yo no ando en esta No, 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 yo no ando en esta Ven pa bloqueer, pa que la sienta Yo ando con una G que le llama a la traviesa Javi ven, ven pa que la sienta Ven, ven, ven pa que la sienta Que yo ando con una G que le llama a la traviesa Que yo ando con una G que le llama a la traviesa Ven, ven, ven pa que la sienta Ven, ven, ven pa que la sienta Ven, ven, ven pa que la sienta Ven, 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 ven pa que la sienta Ya tu sabes, vlog 18 Voy a... Voy a...